Brilla tu frente cual hombre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumple, eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste, son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma sus sabrosos, si eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque no matas el hielo del invierno. Este hondo amor de mi vida para un corazón tan cierto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida, a veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna, pero como no adorarte, como corazón dejarte, sin tu amor hay noche eterna, amor celestial ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también fanal, sin ti la vida sería vía arenal. Dulces ojos encendé siempre mi amor, aunque haya puesto el dolor, sus obrojos en la hoguera del amor, como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatrará su dulzón. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto, mi morena.